MrBeast pone ejemplo a los influencers de México. Construye 100 pozos de agua en África. MrBeast viajó hasta África para ayudar a las personas. Se puso a construir 100 pozos de agua para generar un impacto positivo en varias comunidades. El famoso millonario y creador de contenido de YouTube, MrBeast, se embarca en una emocionante misión para traer acceso al agua potable a más de 500 mil personas en África, construyendo 100 pozos de agua en varios países del continente. Jimmy MrBeast Donaldson, conocido como el bloguero más popular de YouTube a nivel mundial, se ha convertido en un ejemplo a seguir al viajar a África con un noble propósito, construir 100 pozos de agua en varias naciones africanas. Su travesía lo llevó a Kenia, Zimbabue, Uganda, Somalia y Camerún, donde dejó una huella positiva y transformadora. En Kenia, MrBeast inauguró varios pozos, incluyendo uno para una escuela de Nairiri, que antes dependía de agua de mala calidad de un río cercano. Además de los pozos, el YouTuber donó equipos nuevos a la escuela, como computadoras, pizarras, proyectores, pupitres y estanterías para libros. También construyó un puente sobre un río que se volvía peligroso durante la temporada de lluvias y sorprendió a los estudiantes con bicicletas. La misión de MrBeast continuó en Zimbabue, Uganda, Somalia y finalmente Camerún, donde construyó un total de 100 pozos de agua. Su impacto es innegable, ya que más de medio millón de personas ahora tienen acceso al agua potable gracias a su labor humanitaria. Al concluir su viaje, MrBeast compartió un mensaje conmovedor. Sé que es raro que un YouTuber tenga que hacer todas estas cosas, pero alguien tiene que hacerlo. Y si nadie más lo hace, lo haremos nosotros. Como puedes ver, realmente cambia la vida de las comunidades donde las construimos. Además, señaló que todos los beneficios se reinvertirán en la construcción de más pozos en todo el mundo. A pesar de su éxito en YouTube con más de 207 millones de suscriptores, MrBeast ha enfrentado críticas y escrutinio por su labor benéfica. Algunos argumentan que sus acciones son para impresionar o se aprovecha de las personas en dificultades. Sin embargo, él se mantiene firme en su compromiso de utilizar su plataforma para ayudar a otros y motivar a su audiencia a hacer lo mismo. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?